Habana 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 Ciudad de grandes hazañas Que a pesar de sus años Sus viejos balcones Escalan en ti Perdaño a perdaño Mi Habana tiene su encanto Habana Ciudad que te enruja y te aclama No importa Cuán lejos te encuentres Podrás desandar Pero ella Vuelves Habana Tierra cubana De hermosas mujeres Clave y guaguanco De grandes soneros Tabajo y rollena De tradición Habana Tierra cubana Que en ti se sume Que despierto te sientes Es que La Habana Es la ciudad Que nunca duerme Quiero que mis ojos No descansen de mirar El encanto y lo bueno De mi gente y mi ciudad Y cuando mi corazón Ya no se haga sentir Eso no importará La Habana Pase por mi Salgamos a caminar Habana Tierra cubana Que en ti se sumerge Que despierto te sientes Es que la Habana Es la ciudad Que nunca duerme Quiero que mis ojos No descansen Descansen de mirar El encanto y lo bueno De mi gente y mi ciudad Y cuando mi corazón Ya no se haga sentir Eso no importará La Habana Lo hace por mi Salgamos a caminar Quiero entrar A mi Habana Yo la quiero Es ama Corazón Es orgullo Y razón De los habaneros Quiero A mi Habana Yo la quiero Es ama De emoción Sentimiento Y corazón Que recorre El mundo entero Quiero A mi Habana A mi Habana Yo la quiero No importe En cual lejos Estre Ella vive En mi Quiero A mi Cuba Yo la quiero Y quien no quiere A mi Cuba Es ama Corazón Es orgullo Y razón De los habaneros Quiero Quiero Oye lo bien Te lo digo yo A mi Cuba Yo la quiero Y en ella yo me muero Yo le doy todo mi amor Es ama De emoción Sentimiento Sentimiento y corazón Sentimiento y corazón Que recorre el mundo entero Quiero Y te lo repito otra vez A mi Cuba Yo la quiero Para que se lo aprenda a usted No importe en cual lejos esté Ella vive en mí Ella vive en mí Y en ella Y en ella Y en ella muero Oye lo bien Oye lo malo Tengo Oye lo malo Tengo Tengo Más No importe en mí Y en ella Tengo Gracias. 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 Gracias.